¡Qué alegría cuando me dijeron, y que nos vamos a la casa del Señor! ¡Para llegar aquí, pensamos en barrio, para darle a todos, feliz año nuevo! ¡Para darle a todos, feliz año nuevo! ¡Para la cita blanca, para la cita blanca, para la cita blanca, por dentro de las nubes, ére la que canta, por dentro de las nubes, con la скita blanca, y que nos va a... ¡Qué suerte es propia, que suerte es propia, amo con Flor Ropel! ¡Pase buenas noches, cani de un mujer! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!